Tato y Tarmina Cada día hay un mundo que florece La alegría no importa quién la merece Si regalas tu bondad y tu sonrisa Muchos sueños te bañarán con su brisa Mil aventuras llegará Solo decidete a soñar Cada día cuando nace un nuevo sueño Una estrella ilumina el firmamento Tato y Tarmina juegan sus sueños Y construyen nuevos cuentos Tato y Tarmina juegan sus sueños Y construyen nuevos cuentos Cada día cuando estrellas se comienza Sé que sueñas que el mundo estará de fiesta Cada día hay un mundo que florece La alegría no importa quién la merece Mil aventuras llegará Solo decidete a soñar Ah, cada día cuando nace un nuevo sueño Una estrella ilumina el firmamento Tato y Tarmina juegan sus sueños Y construyen nuevos cuentos Tato y Tarmina juegan sus sueños Y construyen nuevos cuentos ¡Eh, Carmina! ¡Eh, Tato! ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando a mi tía Pero sube, dale ¡Voy! No, muchacha Es que hoy es día cinco ¿Y qué tiene que ver que sea día cinco? Que yo nací el cinco de noviembre A las cinco de la mañana Sí, pero hoy no es día cinco de noviembre Y los demás días cinco No son tus cumpleaños No, pero dice mi tía Que los días cinco son mis cumpleaños Y por eso me trae un regalo ¿Y el día de tu cumpleaños ¿De verdad también te regala algo? No, ese día me despierta a las cinco de la mañana Y me llevo al malecón a ver cómo sale el sueño Mira qué rara tu tía Entonces hoy te traerá un regalo Entonces hoy te traerá un regalo Claro, como es día cinco Y te regala cosas bonitas Sí, me ha regalado dulces, ok Pero también me ha traído relojes de espectadores Gorros tejidos por ella misma Trompos, libros de cuentos Ya te regaló el libro de Alicia en el País de las Maravillas Sí, y me lo he leído varias veces Ahí también celebran una fiesta de cumpleaños Sí, cuando la merienda de locos con el sombrero La liebre, marseña y el lirón ¿Te acuerdas? Sí ¡Tapos! ¡Ay, tapos! ¡Ahí viene mi tía! Y trae una caja de regalo ¿Qué tú crees que sea? Bueno, por el tamaño y la forma Parece que otro reloj petalado ¡Feliz! ¡Y cumpleaños, mi sobrino! Gracias tía, ¿qué es? Ábrelo, ábrelo Que no es lo que tú te imaginas A ver, ay, ¿qué será, qué será? ¡Ay, qué maravilla! Esta tía que tú quieres ¡Ay, a ver, a ver! ¡Qué es, tato, qué es! ¡Qué sorpresa! A ver, ¿qué es, tato? ¡Míralo, mira! Una jicotella viva Y qué chiquitica Está acabada de nacer ¿Verdad, abuelo? ¡Qué mono! Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Ah, qué linda! Es una pseudemis de cusata de cusata ¿No es una jicotea? Claro que es una jicotea Pero ese es el nombre común Este que te digo yo es el nombre científico Seudemis de cusata de cusata De cusata de cusata Entonces es una jicotea muy sata ¡Ay, no, no, no! De ninguna manera A mí me la vendieron Como una auténtica tortuga De agua dulce De la clase de los reptiles ¿Y dónde la pondremos? ¿En una jaula o en una cajita? ¡No! ¿Cómo vas a ponerla en una caja? ¿No estás oyendo que viven en el agua dulce? Lo que tienes que ponerla Es una palangana, por ejemplo Les pones unas piedrecitas Les pones unas maticas Entonces ya se cree que están en el río de la laguna Que es donde ellas viven Estas tortugas son sabrosas ¡Ah, porque se comen! Sí, cómo no, cuando crecen Tienen una carne magnífica De muy buen gusto Sí Pero a esta no se la va a comer nadie ¡Ay, no, mi amor! Pero cómo tú vas a pensar Que tu tía te va a hacer una cosa así No, de ninguna manera Yo no soy capaz de eso ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? ¡Lindo! ¡Ah, Margot! ¡Pérate! ¿Qué hace ese bicho en mi palangana nueva? Ese bicho no, mamá Es una jicotea sata cruzada ¡No, de cruzada, de cruzada! Yo se la regalé a mi sobrino Sí, pero la tienen en mi palangana nueva Porque ellas viven en los ríos o en las lagunas de Wows ¿Quiénes? Las jicoteitas Ah, ah, eso me parece muy bien Pero no es mi palangana nueva Entonces podemos ponerla a vivir en la bañadera ¡Ay, estás en la bañadera! ¿Y me tengo que bañar con ese bicho allí dentro? ¡Ah, no, no, no! Bueno, porque nos bañemos en la palangana unos cuantos días No va a pasar nada, ¿no? Ay, viejo, bañarme yo en una palangana Por favor No, tampoco ¡Ay, Celeste, Celeste, por Dios! Trata de ser más comprensiva con los animales, chica Sacrifícate, ¿no? Ay, no, Margot, no Miren a ver dónde meten el bicho ese Pero ni en la bañadera Ni en mi palangana nueva Bien, bien ¿Y por qué no le pedimos la opinión a las jicoteas? Tal vez tenga algo que decirnos, ¿no? No Yo tengo una idea mejor En mi casa hay una palangana vieja que nadie usa ¿Por qué no la llevamos a vivir para allá? ¡Ay, qué niña tan genial, mi madre! Ponle esta piedra grande y en medio Para que ella pueda treparse cuando no quiera nadar y quiera descansar Está bien Vamos a ponerle estas malanguitas Las malanguitas crecen muy bien en el agua ¿Y por qué no le ponemos un fondo de arena? Ah, sí, le voy a decir a mi abuela que traiga arena del río de su finca Ahora vamos a echarle agua de lluvia de la que mi mamá guarda en la tinaja Tiene la cabecita como un dedo Cuidado que muerde A ella no le gusta que la cupele Su carapacho es duro y prieto Allí era donde se esconde Ese esconde su gas Por debajo es más blandita Y de color amarillo claro Tato, ¿y cómo le vas a poner? Le voy a poner guitarrita ¿Guitarrita? ¿Y por qué? Porque a mí me parece una guitarrita en miniatura Y porque a ti te gusta mucho la música de guitarra, ¿verdad? Sí, también ¡Guitarrita! ¡Qué cómico! ¡Guitarrita! 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 ¿A quién no saben quién llegó? ¿Quién? Pancho en su carretón. ¡Arriba! ¡Apúrese que se va a Pancho! ¡Corre! ¡Bien, muchachos! Vamos a subir al carretón de Pancho Ramón y la Mula Panchita. ¡Bien, viene pa' acá! ¡Bien, viene pa' acá! ¡Ay, cómo galopar mi corazón en el carretón! ¡Ay, cómo cantamos el rico son de Pancho y Ramón! ¡Ay, cuando paseamos todos cantamos esta canción! ¡Hasta el malecón en el carretón de Pancho y Ramón! ¡Ey, ya! ¡Muchachos! ¡No se quite el camino! ¡No se quite nunca! ¡Y aquí va el carretón! ¡Ay, cómo galopar mi corazón en el carretón! ¡Ay, cómo cantamos el rico son de Pancho y Ramón! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, cómo galopar mi corazón en el carretón! ¡Ay, cómo galopar mi corazón en el carretón! ¡Ay, cuando paseamos todos cantamos esta canción! ¡Ay, cómo galopar mi corazón en el carretón! ¡Todo el mundo se vive en este carretón! ¡Y ahora está el carretón a buscar un palco hace mayo! ¡Este es el carretón a buscar un palco hace mayo! ¡Termina! ¡Termina! ¡Se nos ha pillado la guitarrita! ¡Sí! ¡Y la dejamos sin agua sola en su cajita! ¡Pancho, pronto, tenemos que regresar! ¿Por qué? ¿Todavía no se acabó el paseo? ¡Parece que es una cosa muy lujante! ¿Qué? ¿Te duele la barriga o algo? ¡No, chico, no! ¡Se nos olvidó la guitarrita! ¡Muestra jicotea! ¡Ah, eso sí es muy importante! ¡A la recapallo! ¡Vamos, Panchita! ¡Oye! ¡Eh! ¡Qué carretón rico! ¡Oye! ¡Eh! ¡Oye! Chato, la guitarrita no está en la cajita ¡Se ha ido! ¡Vamos a buscarla! ¡Ayúdanos, muchachos! ¿Pero quién es la guitarrita? ¡Una jicoteita chiquita! ¡Vamos, busquenla! ¡Busquenla, muchachos! No aparece, seguro que se escapó O se la robaron O se la comió de los ratones ¡Ay, cállate, niño malo! ¡No digas eso! No te preocupes, Carmina Te encontraremos Sí, claro No te preocupes No te preocupes Aparecerá ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Se nos perdió la guitarrita, abuelo! ¿Se perdió? ¿Y ustedes la han buscado bien? Sí, abuelo Por todas partes ¡Ay, díganos dónde puede haber ido la guitarrita! ¡Ay, mija! Si yo fuera a jicoteo Lo sabría Pero a lo mejor cogió Seguro que fue para un río Una laguna En lugar de esos, buscando agua ¡Ay, mija! Tato Ya llevamos tres días viniendo Y ni siquiera asoma su cabecita Recuerda que el abuelo dijo Que podía haber ido a buscar un río Y como la jicotejita es lenta No habrá llegado ¡Ay, muchacho! ¿Pescando sin pita ni anzuelo? No Estamos buscando una jicoteita perdida ¿Jicotea? En esta zona hubo Pero se fueron todas Así que es difícil que aquí encuentren una jicotea Bueno Tengan cuidado ¡Gracias! 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 Bueno, para mí que ella fue a buscar a su mamá Y ya debe estar llegando a casa de Jamao ¿Y quién es Jamao? Ese que vende jicoteas y que tiene muchísimas Y que fue donde tu tía Margola compró ¿Y dónde vive Jamao? Pues él vive en regla Señora, señora ¿Usted es por aquí? Sí Entonces debe saber dónde vive Jamao Jamao Es una hierba, ¿no? No, es el nombre de una persona Ay, espérate Yo he oído hablar de él Espérate, espérate, espérate A ver, a ver El que vende los jicoteas ¡Qué es el mismo! Mire, ustedes siguen por aquí al doblar de la esquina Ay, gracias Ay, qué bueno ¡Jamao! ¡Jamao! Buenas Buenas ¿Aquí vive Jamao? No, Jamao Jamás Aquel que vive es delfín Que soy yo Y soy P-C-U-L-T-O Porque creo y vendo peces tropicales ¿Y por casualidad usted no vende jicoteas? No Jamás Pero pasen, 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 pasen Pasen, pasen Para que vean Aquí tengo Ven, esos así Son bardos rosas Estos de aquí son Aquí no hay nada Acá tengo Neones ¿Lo ven? Estos de aquí Miren qué hermosos Estos se llaman Escalares ¿Ven? Necesitamos Estos de aquí son A ver Se llaman Tetas Pero allá adentro Tengo Corizables Molinesios Peleadores De todos Por fin ¿Por lo cual se decide? Es que nosotros buscamos Una jicoteita Así Oye, señor ¿Qué más? Usted sabe dónde vive Jamao El que vende jicoteas Jamao Si se tortugó un viejo de mi compadre Mira, él vive allí En aquella casita En la que está en la esquina ¿La rosada? Sí, esa misma Muchas gracias Así que usted es Jamao Sí, para servirte con Tortugas, tortuguitas Y tortugones Ay, seguro que es guitarrita Esta es Si es la de ustedes Se la pueden llevar para su casa No Esta no es La de nosotros es chiquitica Ah, pues Esta Se llama Ticotea Y esta otra Jerico Y esta otra Que es macho Se llama Kiko Ah, y su señora Su esposa La esposa de Kiko Nanica Eh, ¿por qué no compran una de estas Y se olvidan de aquella? No No podemos olvidar a guitarrita Bueno Si cambian de parecer Pues Aquí me tienen Con tortuguitas Tortugas Y tortugones Todo ha sido inútil, Carmina Sí La hemos perdido Ay, mi madre Pero miren esto Tato y Carmina Corran Corran Ay Miren quién está aquí Guitarrita Después que tanto la buscábamos Yo sabía que debías aparecer Pobrecita Tanto tiempo sin agua y sin comida Guita Guita Pobrecito mío Buen día, tortuguita Periquito del agua Que al balcón diminuto de tu concha Estás siempre asomada Buen día, tortuguita Payasito del agua Que para ver el día El pescuecito alarga Buen día, tortuguita Abuelita del agua ¿De dónde vienes, di? Con esos ojos que se descierran solos Buen día, tortuguita Periquito del agua Abuelita del agua Payasito del agua Paísito del agua ita del agua Va, paísito del agua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!